nuevos ganadores Luis Rodríguez y Vanessa Novas recuerda que solo tienes que dar like hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram taggeando el dotolnastra suscríbete ahora mira lo que está ahí gracias a Alex Diamond llegó otra parte del oro siempre nos va a llegar todo eso es de ustedes ya yo regalé todo lo que tenía todo lo que está aquí es de ustedes aparte de eso nos enviaron dólares y aparte de eso ya cambiamos otra cantidad de dólares y están en peso eso es dándole like y comentando y usted puede ganar todo esto que está aquí mira cadenita que bien te va a quedar cadenita de mujeres mira que linda es oro más efectivo para todo el que apoye esto esto es como devolviéndole el amor que ustedes nos han dado durante tanto tiempo así que gracias de corazón a todos sigan dando like comentando para que puedan ganar oro gracias a Alex Diamond y gracias a PM Electro Muebles la tienda número uno en artículos del hogar en muebles en todo lo que tenga que ver con el hogar PM Electro Muebles sin duda alguna los número uno y hola hola a todos hola a todos gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal por aquí tengo por primera vez a una enemiga en mi canal no te rías yo no me estoy riendo loca no te rías habíamos dos personas de este mundo que estudiamos yo y una persona de Estados Unidos con los ojos verdes si es mi cosa personal es dímelo you like you like dime la verdad que tú haces aquí bueno vine porque de hecho debí ser la primera dama sentada en esta silla invitaste un grupo de mujeres y yo dije pero yo soy merecedora de inaugurar ese estudio pero ya que no lo hiciste y yo no tengo ningún orgullo y te quiero te amo yo te adoro yo dije yo voy a ir yo voy a ir para allá a poner todo en su puesto mira esto voy a decir la verdad porque tú estás aquí cuando uno quiere una gente de verdad miren sentimientos cuando uno quiere una gente de verdad uno debe de arreglarse del progreso del otro aunque uno tenga su quiquiña yo que soy un tipo muy ñoño ñoñísimo yo soy más ñoño que el diablo yo soy ñoño yo soy susceptible yo soy orgullosísimo eh debo mira voy a aceptar algo y se lo voy a decir a la audiencia una sola cosa o varias no varias esto va a ser una terapia de aceptación cuando fue que me llame me dice que va a firmar Yulay a mí no me gustó la idea y dos meses después yo estaba súper orgulloso de saber en lo que se había convertido Yulay ¿por qué? porque Yulay yo la conozco con un grupo de whatsapp nosotros siendo chelcha nosotros estamos hablando disparate de un tema serio loco a veces estamos hablando serio de vainas familiares de una gente enferma y Yulay y tú me sacabas del grupo saltabas con una nota de boca y yo tenía que sacarla del grupo y yo dije diablo cuánto talento tiene esa muchacha entonces yo como no tenía mi estudio ni tenía una estructura y yo siempre he sido creativo yo dije con ella se puede hacer podcast con ese estilo y ese humor y cuando vi lo que sucedió contigo que la gente está asimilando lo que está pasando contigo yo aunque tenía mi orgullo contigo yo me sentí feliz ay que lindo Dios que está en el cielo lo sabe tenía mi dolorcito porque coño mano diablo mira por donde es un talento que debía estar conmigo uno como que piensa así pero aunque mucha gente ha enchinchado como dicen metido su venenito yo debo agradecerte porque yo iba por una línea muy chismóloga me desvié un poco y tú siempre me decías el humor dale con el humor tú tienes un sentido del humor muy bueno y en tu canal fue lo que más gustó de mí y de hecho si te fijas en las últimas semanas yo me he enfocado mucho en eso en eso cuando fuiste esto no es radio yo creo que esa fue la entrevista que me hizo cambiar como quitarme como el orgullo porque dije diantra alguien por fin vio lo que yo vi desde el principio y pusieron nani y peña tú sabes lo que digan nani y peña o sea tú estás al lado de gente que sabe de verdad de esto tú no estás al lado de loquito viejo Pony, Gaby, Ariel Tolentino Casal, Vainan y que te digan nani y peña eso es un nivel muy alto y es que antes de esa entrevista yo estuve con Don Jochi Santos y él me estaba entrevistando y me dijo ella tiene como un nani peña cruzado también te lo estoy diciendo y yo digo ¿cómo estás? todo el mundo de nani, 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 nani yo amo a nani al final tú tienes imagínate tú yo vivo de nani imagínate tú que tú tienes básicamente poco tiempo tú no tienes poco tiempo de carrera pero sí tienes poco tiempo que entraste a lo que es plataforma de youtube y cosas así exacto te voy a explicar por qué te digo eso para mí la que duró cinco años con el Pachá y después la filmaron y tiene un año en mencióname a Bebeto loco no me mencione el Pachá te voy a mencionar a Bebeto eso es lo malo tuyo te lo puse de ejemplo te puse de ejemplo a Pachá ponme a Bebeto te voy a poner ejemplo a Pachá tú estabas con Bebeto tú también vas a hablar Bebeto tú estabas con Bebeto pero tú estabas con Bebeto como presentadora y animadora y vaina tú no estabas con Bebeto como 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 te vemos ahora exacto entonces esa parte se destapó y al destaparse esa parte que yo veo ahora que tú tomas la palabra y te ves tan coherente digo pero fue a partir de 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 por fin alguien vio lo que yo veía por fin alguien lo vio aleluya Dios mío que tú eres muy ñoño debiste seguir viéndolo y jalarme las orejas y decirme por aquí es porque tú tenías y tienes de hecho mucha potestad en mí yo te quiero mucho te admiro mucho te respeto mucho pero tú con tu ñoñería tú simplemente te alejaste cogiste a tu lado yo dije pero Dios mío por un jabón de cuava que yo te gasté y yo digo pero yo no creo que sea por eso porque eso es lo único que yo recuerdo que yo te hice a ti no no vamos a hablar claro oye Yulay Yulay como yo no le pagaba porque yo no tenía las condiciones para pagarle que le agradezco que tú sabes que hay gente que primero hay una pasantía que hay que pasar aquí también que pasó una pasantía aquí hubo mucha gente que entró en los medios y cobraba dos pesos o no cobraba y la de los medios de comunicación era más larga nada más para estar ahí hubo un diciembre después que llegó que yo paso unos sobres y le di a Yulay el premio porque eso fue lo que me dolía la mejor la mejor empleada que yo he tenido me dan mis sobres me lo llenaron con más de los muchachos más de los muchachos le di más de los muchachos eso fue en diciembre y ya entonces en febrero ya tú no me querías yo decía no 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 en febrero no en enero yo decía pero yo gané empleada del año estoy viendo las grabaciones empleada del año y yo siempre la veía y yo decía Dios mío por un jabón no pero quizá tú vas a entender ahora mira por qué te sentaste dentro de radio ¿verdad? al lado de de Honey que yo pensé que me iban a llevar para allá porque honestamente comunicadoras en este país con un formato parecido una dicción muy parecida Honey Estrella y Yula y Piña yo dije bueno para mí era para allá que yo iba después de alguien que está Nash la y vaina después de eso Honey Estrella Yula y Piña y las demás sí así que vamos ok mira mira yo ahora que tú te ves que tú estás conociendo a todo el mundo no conociendo porque tú conoces a mucha gente pero ya tú estás dentro de la industria tú te das cuenta yo no quise ni hablarlo fue un error mío no tener la comunicación de decirte Yula yo no quiero hacer eso porque yo no quiero hacerle daño a fulana que es mía uno cuida las relaciones ahora tú te das cuenta como uno es que tú cuidas demasiadas relaciones negro también yo tengo varias relaciones pero varias vacas varias pero no todas las relaciones no es que no es vaca porque para mí no son vacas yo tengo que decir algo por ejemplo de Adoni yo hablé de lo de Adoni y Adoni es mi hermano y yo le digo que lo hizo mal lo hizo mal pero vaya a poner su mujer esa es mi posición claro pero cabrón y la mía también ahora yo no voy a decir ahora di que di que di que porque ella es una que si yo que no 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 yo no me meto a ahí ni le falta respeto ahora yo doy mi posición con respeto ese es mi problema esa es la diferencia entre lo que se está haciendo hoy y yo bueno pero en fin yo no tuve el valor de comunicártelo primero porque cuando tú tienes un talento que lo que estés apoyándote como estabas haciendo tú que me estabas apoyando vamos allá tú a mí era un apoyo mucho no no el socoleo se veía mucho vamos vamos a estar claro claro que sí tu figura se vendió mucho en el socoleo imagínate tu video de 700 800 mil views tú ahí cherchando que recuerdo una vez que yo después tú sabes que esta noche yo me arrepentí que noche cuando hicimos la escuelota cuando hicimos la escuela tú un día me dijiste porque no me pusiste tú me dijiste a mí tú me dijiste a mí pero ponme a mí a hablar yo dale negro tú eres muy inteligente pero yo no iba a usar inteligencia ese es el punto no iba a usar inteligencia yo no yulaya que tú eres demasiado inteligente yo iba a disparatear más que todo el mundo después mira te lo juro en la noche cuando yo me conté digo coño ¿por qué no puse yulaya? claro pues yo iba a disparatear ella iba a ser mejor que fulano y fulano ella iba a romper sí yo iba a disparatear yo quería yo quería mucho porque yo te había dicho a ti en muchas ocasiones que la escuelota es mi programa de humor favorito yo lo veo todavía yo creo que por eso se me pegó mucho el cantaíto de Nani porque yo me sé incluso todos sus episodios me encanta la escuelota ok pero no me pusiste me lo debes a otro ya lo reíste ese día nos reímos yo me iba a morir a la risa ok yulay volviendo al tema cuando yo cuando tú quieres una gente tú debes de sentirte orgullosa de esa gente aunque ustedes no estén juntos sí claro en un sentido de que pareja, amigo lo que sea estamos lejos pero si te está yendo bien coño qué alegría y eso fue lo que a mí me pasó contigo ahí yo me doy cuenta que el orgullo es un disparate y el rencor también es un disparate y no es que es lo más justo porque nosotros tuvimos una relación bonita de amistad estaríamos juntos compartíamos yo con tu familia tu familia me quiere mucho y yo siempre decía en muchísimos lugares yo no tengo nada negativo que decir del doctor Nastra y me decían la ambona del doctor y yo bueno es que no tengo nada negativo que decir de él el único problema que a mí me molesté muchísimo con decir Julay como no cobraba Julay llegaba a la casa y abría la nevera Julay se agarraba de que había un atracador uno trata uno trata sin fregar lo fregaba y se llevaba un vino yo me llevé un pollo congelado una vez es que era lo que tú querías negro pero negro si yo llego verdad hay un vinito ahí tú no bebes vino los vinos eran para mí verdad a veces ya no creía el comprado vino por ti ya tú no estás comprando vino no no porque esos vinos eran míos contrátame de nuevo y entonces tú te haces un contrato con alguien que te mande mucho vino es un contrato Julay ¿hay alguna comunicadora en los medios que bebe más que tú? muchas muchas pero mira que te voy a decir una cosa así Candy Flow bebe más que yo Candy pero Candy lleva ya galones de vino Candy llega y yo le digo pero Dios mío pero Candy perdió el juicio yo le digo tú vas a acabar con Luis yo le digo Candy tú vas a acabar con Luis Candy bebe más que yo Julay esto es de San Juan sí del Corral de los Indios ¿qué es esto? vino porque uno uno va refinando uno va refinando claro yo de bebé mabí para allá sí de bebé cleren ahora ya me vino con los pies con un bajo a Chivo arriba me gusta a Chivo y era así me gusta el vino he ido refinándome ya no le he hecho canela antes yo le echaba canela ¿canela? ¿cómo que tú le echas? ¿tú te acuerdas Diego que yo le echaba canela lo vino blanco yo le echaba canela y todo me lo veía caliente con canela pero ya no ni canela ni malagueta es tinto tú no tienes ningún tipo de límite con los vinos ya no yo no tengo límite tú bebes vino cualquier vino ah no cualquier vino no porque no me gustan muy dulces porque cuando bebo eh vinos que son muy dulces se me desacoteja el cerebro diparatea ay diablo cuando yo bebo bebidas dulces me pongo completamente mala yulay dime la verdad de algo que yo estaba loco por preguntarte el socoleo que fue el programa de humor número uno durante mucho tiempo te estoy hablando de unos tiempos en los que hacíamos 700 mil 800 mil por video tú ibas siempre muy bella yulay 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 por el socoleo llegaron a ti durante tígeres tígeres muchos peloteros también pero por el socoleo por el socoleo de hecho en esa etapa donde cuando estuve en el socoleo lo que más me tiraban eran peloteros porque los peloteros como que consumen mucho el socoleo pila si porque yo te enseñé mucho negro que me tiraban y vuelvo pero no tenía visa yo no tenía visa yo viajé a Colombia acuérdate en el avión y yo no tenía visa ahí en Estados Unidos ¿ya tú tienes? claro ya tengo visa ¿ya tú fuiste ya? y pico mucho allá y la gente me quiere y me ama un beso para mi gente de New York es bueno resaltar también que yulay no tiene que ver con eso y que si es pelotero si es millonario no para nada yo soy una campesina los de los hombres más rastreros que yo he visto y más en olla que yo he visto son enamorados yulay no me gusta el hombre rastrero mire yulay usted ha tenido hombres de granado pero no espérate un hombre de granado un hombre sin dinero no significa que sea rastrero no que no porque hay hombres que son de granado que no tienen dinero pero trabajan tienen aspiraciones tienen sueños y me tratan a mí como una reina entonces a mí me gusta eso claro y me lo disfruto yo no soy de las mujeres que trabajan en medios que quiere decir que un hombre hay que un millonario que me lo dé todo a mí me gusta que me quieran que me respeten y que me hagan sentir bien a mí yo tengo una pregunta porque me pasó con mi amiga Vitaly Vitaly que te mejores está malita imagínate ocho días de cumpleaños nueve días de cumpleaños nueve días mira tú que conoces a mi mamá se puede entender mi mamitis tú lo entiendes si se puede entender porque doña Marta era culpable claro que si mucha ñoñería muchos besitos en los cachetes mucho te voy a hacer un té con chinola y con vaina un chocolate con jengibre en la noche y se puede entender se puede entender porque ella te añoñó mucho yo amo a doña Marta la amo le tengo un vino de los vinos usted sabe mira como que por ciento mira y te lo digo porque yo creo que no hay una persona en los medios de comunicación que te conozca bueno en los medios que te conozca así más que yo como que por ciento de tu talento tú crees que la gente está viendo de ti ahora mismo un treinta y cinco cuarenta por ciento o sea hay 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 otra gran parte de Yulay que sabemos que está frenada en la caja de bateo esperando sí claro hay mucho para dar y tú sabes que hay mucho para dar lo que pasa es que uno va despacito uno no puede entregar todo como al inicio o como en los primeros bloques entregué todo no así pero hay mucho para dar yo soy un gran talento y no de ahora vengo trabajando desde hace mucho desde Agua Santa Lucía imagínate en San Juan pesaba treinta y cinco libras mojadas tú subiste el video claro yo lo subí yo lo subí y debo decirte que eso me llenó de mucho orgullo yo lloré el día que me enviaron ese video porque yo azaraba tanto en mi casa papi estaba harto de mí mami estaba harta de mí decían esa muchacha andalogiando por ahí grabando unos videos una cosa o sea mi familia honestamente yo tenía el gran deseo pero papi y mami como que no creían en eso no es que no creían en mí sino que no creían porque son gente de campo con otra cultura mis hermanos con carreras ya tú sabes como un tanto formales y ellos entendían que yo estaba perdiendo el tiempo ¿es verdad? sí perdiendo el tiempo ¿qué hubiese sucedido si tú y yo hubiésemos seguido haciendo los pocas juntos? estuviéramos muy bien estuviéramos número uno lo que pasa es que te faltaba jalarme las orejas dejar el orgullo a un lado dejar la ñoñería tuya a un lado sentarte conmigo decirme las cosas como son fluir y trabajar eso es lo que te faltó con nadie yo he fluido como yo fluía contigo y mira que la gente ha aceptado el trabajo pero si se ponen a ver el contenido de nosotros el one to nadie era como nosotros el one to el one to de nosotros increíble te estoy hablando de que era un tipo un tipo adivinando sin un set sin un estudio sin una plataforma dique 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 de anuncios no tenía anuncios no tenía nada era inventando que estábamos y yo frekeando y tú en una pared nos pusimos con unos micrófonos ahí vamos a adivinar a una cámara vamos a darle a ver y sacábamos muchas cosas que la gente se divertía no teníamos ni que la gran cantidad de view pero si había un potencial que yo sé que podía que podía crecer ahora el tema era que yo no estaba establecido mira pero te voy no 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 tiene que ver con eso tiene que ver con que yo estoy cuidando mi crecimiento entendiste yo estaba cuidando mucho cada paso que yo daba porque yo lo que quería era seguir creciendo hasta llegar a un nivel en el que yo pueda decir tú ahora sí yo puedo hacer que es lo que tú quieres hacer vamos a darle que ya vamos a toa pero tal vez si tú hubieses confiado un poquito más en mí en ese momento hubieses invertido en mí como talento un poquito más que en otros talentos que tú tenías en ese momento porque yo no era un talento de momento no, 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 no no era que me dieras dinero ni nada sino que te hubieses enfocado un poquito más en mí porque yo no estaba por el día a día si algo yo me fijé por lo menos del grupito el socoleo tú el bueno el socoleo y tú ahí nadie estaba por cuarto ahí nosotros lo que disfrutábamos lo que hacíamos y yo creo que lo más maravilloso era eso porque wey vamos a grabar a las 10 los muchachos como de costumbre llegaban tarde se empezaban a beber grabábamos el socoleo a las 1 pero yo la estaba a las 9 y 15 siempre puntual porque yo soy muy puntual ahora yo lo que entiendo es que a ti te molestaba que yo usaba la chancleta tuya lo punché y la vaina y yo digo coño pero el negro tenía que decirlo claro que era eso te traía problemas te traía problemas decían ay pero yo la tenía la chancleta eso fue que entró a la habitación que no anda no era eso negro porque yo era yo era la más disciplinada sí pero que no iba por ahí yo estoy hablando de que yo con el miedo que yo tengo al crecimiento viene por ejemplo yo tengo estoy haciendo una buena relación con Gomedía o yo estoy haciendo una buena relación con la gente de Barceló y viene tú y dice no porque yo me bebí un un Barceló una vez tú me estás entendiendo ya tú me estás entendiendo entonces yo quería pero que tú tienes que decírmelo porque si tú sabes con quién tú con quién tú trabajas de Yulay mira no podemos hablar de las flores rojas vamos a acabar todas las flores de otro color pero las rojas no yo lo sé ya yo no acabo las flores rojas cuidando como como que ese proceso y acepto que soy muy malo para comunicarme el peor del país el peor del país miren ese hombre es el peor para comunicar cuando algo le molesta cuando se siente mal o cuando es el peor yo calculo mi vagina y te dejo un, dos, tres lo vas a seguir haciendo ah pues va a volver ah pues está bien ya lo que pasa es que si tú no dices está mal yo entiendo que yo no estoy mal yo lo acepto que está muy mal de mi parte está muy 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 mal gracias a Dios señor que está aceptando me encanta me encanta acepta más está muy mal está muy mal de mi parte yo lo acepto Yulay ¿tú no crees que tú has comprado muchos pleitos en el poco tiempo que tú llevas no para nada yo he tenido de hecho pocos pleitos muy pocos lo que pasa es que han sido rendidos como el arroz y el día del campo han sido rendidos sí y han sido pleitos que de hecho yo yo no los he buscado la gente está muy acostumbrada en el medio a que lo mareen a que no le digan las cosas en su cara y cuando me sientan una gente a mi lado yo lo que había comentado de él o de ella en su ausencia yo se lo digo ahí con ella sentada entonces por eso es que me vienen los problemas es por eso porque tú eres muy muy franca muy directa sí porque yo no voy a decir ay tú comes vidrio y cuando tú estás aquí entonces te digo tú comes filete no puedo porque entonces pierdo la coherencia está bien pero tú el comes vidrio tú no puedes decirlo medio dibujado entendiendo que eso es una visita soy mala para dibujar yo soy la peor de país dibujando no el pan pan y el vino vino pero yo creo que no le faltaba respeto a la gente a nivel de cosas personales para mí todo es farándula todavía al día de hoy no hay nada de lo que tú te arrepientas sí ¿de qué? en una ocasión le dije a Tamara como que ella llegaba borracha al programa pero es que Tamara desde que estábamos detrás de cámara no lo justifico para nada me estaba dando 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 y en vivo también seguía con lo mismo Tamara Martínez pero me sentí muy mal porque honestamente yo desconocía su situación o sea que ella tenía una situación de verdad delicada seria que le ha afectado mucho a la familia y que de mi parte perdón por interrumpirte yo nunca me voy a referir a ella ni le voy a faltar el respeto porque yo sé que la familia ha sufrido mucho por eso sigue entonces si de esa situación yo me arrepiento nosotras hablamos nos pedimos disculpas todo normal donde ella me ve mucho cariño mucho respeto para mí yo igual para ella yo quiero mucho a Tamara pero de ese momento sí me arrepiento pero yo desconocía un poco ok ¿valió la pena entonces prepararte y estudiar? claro que sí porque hoy en día tú no te ves como yo no te veo como tan del montón y mucha gente no te ve del montón ¿sabes que a mí me ha escrito y me ha llamado mucha gente te estoy hablando de la alta gama de la comunicación de este país que quizá no se está acercado pero me ha dicho mira esa muchacha le veo mucho futuro que te están acechando que no te han visto te están acechando sí hay hay grandes figuras del país que me han escrito y yo me siento muy bien que me han seguido en las redes sociales y para mí eso es mucho hay gente que dice tú eres una lambona de esa generación no yo soy respetuosa de esa generación tú sabes que en un video déjame mencionar esto en un video tú una vez entraste a Gaby conmigo ay es mi prima Gaby ya me quiere entonces yo en los días que yo yo puedo decir esto y no se va a ver que te estoy sacando algo en cara ah ok luego ve que yo creí mucho en ti y sigo creyendo en ti yo puedo decirlo más que en todo el mundo Melissa eh tengo una muchacha que tiene mucho talento necesito que me la lleve uh 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 aquí en fulana ah sí la que yo sigo sí lléva me la lléva me la lléva y después te vi con Gaby y me senté a ver eso déjame ver qué hizo ya caí un gancho como que no por mi madre mira por mi mamá no que mi mamá ha estado media mal te salió últimamente por mi salud te lo juro que no era ningún gancho esas eran las plataformas que yo tenía disponibles para poder ponerte vale por tres más Roberto tú fuiste a las dos no y yo le había dado duro a Gaby Gaby me dijo en la madre le diste yo te veo tirando fuego y fuego por esa boca yo le dije pero acerca de qué tema ay Dios eso te viene mal la gente va un pinino nuevo pero ese día no te dio como como cosa como que yo le di a ella y no ella te trató bien sí ella me trató bien Gaby me trató bien frente a cámaras porque el camerino no me saludó y no me saludó y ella me tenía bloqueada ella me tenía bloqueada pero yo estaba tan fea en el momento que yo estaba trabajando contigo porque Gaby me dijo ahora que hablamos de Gaby en el programa esto no es radio que ella no sabía que yo era la chica que trabajaba contigo y yo digo diablo y que era lo que pasaba porque yo no me veía tan fea no está bonita ella tenía tu cuerpo bonito la cara no la cara la cara siempre la tenía no mentira no mentira ella siempre ha tenido su cuerpo bonito y siempre se ha arreglado bien lo que pasa es que ahora te ve mejor Yulay perdón por detrás perdón ¿de dónde tú conoces a Sujeto? ay a Sujeto yo lo conozco hace muchísimos años ¿de dónde? habladora usted usted yendo al su colega usted no conocía a Sujeto no me venga con costora no yendo al su colega no después que salí al su colega ah bueno ah bueno después que salí al su colega lo conocí por una amiga que tenemos en común compartíamos le llevábamos bien chichábamos él es bacanísimo y trata a las mujeres con mucho respeto y vaina él es muy chévere para mí yo digo esa es mi opinión tú fuiste muy inteligente en ese tema es verdad pues tú le sacaste provecho ay sí a mí me regalaron hasta unas tierras en San Francisco de Macoré por una Yulay que todavía no le he pagado y todavía no le he pagado pero ahí tengo mis tierras mi nombre claro si tú eres mira si tú eres es que yo no sé parece como que nosotros tenemos un idioma como diferente coge la copa y sirve pero ay voy a dormir con ese hoy que bello está aquí no había trabajadores tú sigues con hambre así con esa hambre loco tengo 7 años todavía que no si habla negro por doña Marta te perdono pasale la copa y Gina mira a papá él yulay o huele a eso a papá corten eso a papá yulay sí yulay dale el cuento tú has hecho este cuento qué cuento he hecho yo he hecho muchos cuentos el cuento de la pila de la pila o era conectado ay eso fue grande loco pero tú le hiciste ese cuento ya no yo no he hecho ese cuento no lo que pasa es es que para que la gente entienda porque ella dice que tiene tantos años sola hay una magia detrás de eso haz el cuento de la magia que tú tienes detrás de eso para durar tanto tiempo me regalaron unos vibradores pero eléctricos con pila ni nada de eso eran eléctricos eran eléctricos entonces yo los usaba todos los días tres, cuatro veces al día me gustaban eran divertidos pero a fin de mes la luz me llegó más cara que las rentas de la casa yo lo boté en negro yo lo boté en la basura yo dije Dios mío ahora cómo me hago porque yo no no generaba tantos ingresos en ese momento y entonces eso era un lío eso era un lío mira cuántos años tú llegaste tú duraste aquí cogiendo pela antes de coronar pero yo tengo 11 años en Santo Domingo yo duré aquí 10 10 y medio tú sientes que tú tienes un año nada más como que mejorcita como bien hay que ser sincero soy una ciudadana sincera y honesta ok yo no tengo un año bien a nivel estable de manera económica a nivel de mi carrera yo tengo 5 meses estoy limpia limpia estoy en 5 meses en serio limpia pero de vehículos yo te digo limpia no digas que no que no devuelve vehículos que no yo te estoy hablando del momento en que comenzaste a generar ingresos y que ya tú decías bueno ya yo me puedo de este gusto ya yo no tengo una necesidad con una compra porque tú llegaste un momento en que la vaina estaba difícil y tuviste la ayuda de una amiga vamos a decir un año pero dije bien los últimos meses ok pero un año por ejemplo por comida no pasaba trabajo porque yo aquí pasé mucha hambre en la capital porque el capitaleño es tacaño no le da comida a uno no le da nada un plato de comida un vecino una vaina lo que pasa es que tú vienes de una cultura de los campos que nuestros campos sirven la comida y le llevan a los vecinos yo también me da gastritis del hambre no no pero fue hablando tú pasaste de hambre loco yo me fui yo vine para Santo Domingo y yo me fui de nuevo para San Juan porque yo me estaba muriendo de los fracas mientras estaba estudiando fue eso si claro ok yo entendí estudiando y trabajando ok yo estaba estudiando en la UAS en la UAS y vivía ahí en la chorrera de manganagua la chorrera ahí me acuerdo era el que yo vivía manganagua yo creo que yo llegué ahí no 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 27 para allá abajo no loco pero cuando tú fuiste ahí ya yo era rica millonaria la chorrera de manganagua eso era una escuela que como que la dejaron de impartir docencia ahí porque se inundaba mucho de agua y mucha gente cogieron como cada aula entonces yo vivía ahí cuando yo vía ay mamá bobo bobísimo era o sea todo se mojaba todo hasta el techo el agua todo todo y durante que tiempo ahí como cinco meses más o menos después terminaste tu cosa y no yo me fui para San Juan en una guagua voladora fía lo cogí llegaste 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 a San Juan con ese abajo a mojo y mi mamá no quería que yo volviera pasan todo domingo ni papi pero yo vine a terror a terror dije me voy me voy pero yo lo voy a lograr me voy porque yo lo voy a lograr y aquí pasaba trabajo no le decía nada porque me decían te lo dijimos tú me agradeces mucho a mí demasiado ok mira que yo te agradezco más de lo que tú te imaginas mira que yo te agradezco a ti también para que tú veas tú no te acuerdas de esto cuando yo comencé con mis planes de animación que era uno de mis sueños yo siempre he sido como yo siempre he tenido un animador por dentro yo recuerdo yo hacía mis animaciones a 5 mil 4 mil pesos 3 mil pesos 8 mil pesos y tú te inventaste una vaina y me llevaste para San Juan y si no me equivoco te pagué 30 mil pesos 30 mil pesos por ir a San Juan y si no me equivoco esa fue la primera vez que yo salía de la capital no me entregué primero a San Pedro y la primera vez que yo fui a otro pueblo fue a San Juan y me llevaste tú ah bueno nos hemos ayudado mucho nos hemos ayudado mucho si hombre yo te agradezco mucho eso no pero eso no es nada comparado con la gran ayuda que tú me diste porque de hecho cuando yo entré a la máxima yo entré por el Zocoleo es verdad si porque los chicos de la máxima Manolai Baby Wander me seguían a mí del Zocoleo ya no no me seguían de otra plataforma yo me conocían por el Zocoleo me seguían y y siempre he recibido muchísimo cariño de ellos me quieren muchísimo yo soy muy ñoño ¿verdad? el más ok el más ñoño déjame ver si yo tengo deseo a poner en práctica mi ñoñería cuando la puse en ese momento Yulay cuando yo veo que en unos programas mencionan y que no porque Yulay fue donde Wilson Sue que yo la vi a Yulay yo lo al único que yo puedo decir que se la doy primero que a mí fue a Bebeto es a Bebeto ¿sí o no? sí después de ahí a bueno a menos que se la tenga que dar al grupo de WhatsApp y al grupo ahí están mis penqueros entrate por mí sí sí entonces si tú si tú te dejaste ver en mi canal en el Zocoleo y con los comentarios que nosotros comenzamos a hacer vienen otros y que no porque ella comenzó sus carreras y decían vainas no porque ella casi nadie la veía en el Zocoleo 700 mil 800 mil y siempre me he enfrentado con respecto a eso porque yo no te he desmeritado nunca y siempre te he dado tu lugar no no que yo no estoy hablando del lugar mi ñoñería se pone en práctica cuando yo digo diantre pero me están volando pero que yo no te volé te volaron otras personas no yo y cuando te volaban y cuando te volaban yo siempre decía no y cuando quisieron decir que en el Zocoleo nadie me veía como creo que fue Moisés que me hizo ese comentario una vez yo le digo no tú te he equivocado lo que pasa es que tú sigues un contenido de rastrería de farándula de chisme a lo mejor él no seguía y tú no lo viste pero lo seguía a mucha gente era tan tal que cuando yo lo había y faltaba preguntaban he sido he sido quiero que lo reconozcas aquí que no borra eso he sido la fémina más amada que ha pasado por esta plataforma la mujer más querida que ha pasado por esta plataforma sacando a doña Marta que ahorita me comparan con ella porque la gente busca lo que sea para comparar soy yo a la fémina pero de los varones y de todos los talentos en general no peleo con ellos de dos galletas soy la más querida de todos de todos los talentos con los que yo he tenido aquí ¿cuál tú crees que ha sido una buena dupla conmigo como tú? como yo ninguno quiero mucho a Katherine quiero mucho a la psicóloga las quiero mucho y las sigo pero como yo ninguno de los hombres ninguno es verdad lo que pasa es que tú no te has dado cuenta que la dupla de nosotros es insuperable no solo en tu plataforma incluso fuera de tu plataforma no 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 existe yo no no yo lo sé hay buenos pero como nosotros no había yo lo sé yo lo sé y yo debo decir que yo una ñoñería por un jabón que le gasté nunca pero era un embrujo que tenía ese jabón no 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 era ñoñería por el jabón es que la gente tiene que salir bañada de su casa donde yo vivía se iba mucho el agua yo llegaba temprano me bañaba lo dejaba el que fluye negro trabaja me bañaba normal pero por un jabón eso es injusto no 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 te voy a regalar una caja mira Yulan este tema es un poco sensible pero ay 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 cuando tú ibas a sacar tu proyecto de YouTube yo me tomé el atrevimiento de decirte algo que te dolió sí que yo te dije que no hiciera eso porque eso no me iba a funcionar está bien tú puedes creer que dentro de lo que cabe diablo estoy siendo demasiado sincero pero no te voy a ver no hay de otra yo tenía un poco de tú sabes como cuando tú tienes celo con un talento entonces yo como yo no podía en el oye el problema que yo tenía que ni lavaba ni apretaba la batea yo estoy trancado porque no puedo hacer nada porque no tengo nada a mano y quiero hacer cosas buenas grandes pero entonces lo que empiezo es ahorrar dinero callado para poder hacer lo mío comprar cámaras buenas y vainas buenas que me faltaban y poder hacer lo mío entonces Yulay hace su proyecto yo no tenía con mala intención honestamente y yo vi el contenido yo lo vi cuando fue Moraleya yo vi el contenido a Pío 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 fue mi primer invitado sí y yo cuando lo vi era como que yo tenía como que diablo ya me fue la mano vale míralo ahí la peli sí fue como así fue como eso quizá me salió desde mi dolor tú entiendes pero al final cuando vine a ver la intención no era esa no era de que no te funcionara sino que yo apostaba mucho a lo que nosotros estábamos haciendo pero yo no tenía claro pero nada más apostaba de boca pero no le metía ni 20 pesos pero que no había 20 pesos ni una peseta no había nada pero podías apostar sin meterle negro tu falta de comunicación si tú no cambias eso si no lo cambias yo lo he cambiado bueno gracias papá Dios porque si no te iba a hacer perder mucha gente que te quiere que te valora y que te respeta no porque tú eres el doctor Nastra por ti oye que es lo que pasa también a veces hay cosas que tú tienes que decir a la gente y la gente nunca te va a entender porque tú tienes una idea en la cabeza que va para el futuro para que tú tú estás viendo una meta y la gente está pensando en ahora y tú estás viendo una meta pero es mejor decirlo mire usted sabe algo de la mía usted no ha usted no ha subido el tercer escalón todavía usted no yo estoy en el primero usted ya pues ya tú me entiendes entonces la mentalidad mía siempre fue que yo sabía que se podía crecer pero si tú no te sientas y lo hablas conmigo yo nunca lo voy a entender a mí llevándome el diablo cuando sale no a mí ya va peor porque yo tenía más lío que tú entonces sí entonces uno lo ve así como y yo decía cóntrale tengo que ponerme para lo mío porque yo no voy a esperar negro para cuando él quiera pero tú también tuviste mala comunicación entonces porque a lo mejor tú me dices alajo negro ¿qué es lo que pasa? oye te enseño todas las conversaciones aquí y nos volvemos locos siempre siempre yo te hablaba todo el tiempo no pero estaba de verdad estaba turbado por muchas cosas porque yo quería llegar a esto tú sabes yo quería lograr esto pero bueno y sale Yulay y digo déjame ver aquí donde yo encuentro para sustituir a Yulay ¿a quién encontró a nadie? no yo ¿tú no has encontrado a Astheny? no es que tú no has encontrado a nadie loco tú no has encontrado a nadie porque hay químicas que se crean que no es tan común tú conseguirlas en la vida no o sea tú no has encontrado a nadie absolutamente yo no soy ñoña yo soy una mujer que tú me podías decir lo que sea me podías relajar me decías que yo tenía un bajo a hoja me decías de todo que me gastas del jabón que la chancleta que la vaina me la jaba con cosas mías y al contrario ella hacía un chiste abajo de eso claro o sea ella me daba tú me dabas la libertad mire yo poder ser el doctor de Marroberto por ejemplo que era el que estaba cherchando contigo y tú en vez de tú reíste tú saltabas con otra vaina más tú sabes que yo cada noche antes de dormir yo tengo que ver algo para reírme si no me duermo como algo yo tengo que reírme todos los días y el día que yo no consigo como video así bueno yo busco el clavado que te dio el pachá ¿el qué? el clavado que te dio el pachá bríncala eso me encanta perdóname pero es que me da mucha risa a mí no me da risa ay a mí me encanta ese video yo lo tengo ahí es mi favorito me encanta es mi video favorito y lo veo y me duermo me río mucho y me duermo me quedo dormida y te da risa y te da risa es que eso es chistoso loco tu proyecto personal tú piensas en algún momento dar a eso mañana en el futuro no sé mira me gustaría mucho hacer un programa de temporada hacer un programa de temporada a mi manera y que pueda incluso competir con programas de temporada de comunicadoras de larga data de más jovencitas y eso porque ahora mismo tengo mucho trabajo y me siento muy bien en lo que estoy haciendo entonces no puedo dedicarle como tiempo completo a un proyecto pero un programa de temporada de tres a seis meses creo que me iría muy bien cuando tú te ves ahora con tanto trabajo vamos a sacar el nombre mío por favor tú mira para atrás y tú tienes que agradecerle a personas fuera de los medios de comunicación a quien tú mencionarías cada persona que estuvo en mi camino fue un escalón para mí y aportó en algo Raimundo tú siempre mencionas Raimundo siempre te da cuidado fue mi primera oportunidad incluso Adán Lester recuerda que yo viajaba para Boca Chica para un programa allá en el canal de Boca Chica viajaba una vez a la semana Adán Lester fue con el que primero hice televisión Raimundo Ortiz Bebeto ay es que son muchos los chicos de la máxima yo le digo los chicos de la máxima porque quien me llevó a mí ahí fue Manolay quien me llevó a la máxima fue Manolay Wander el que me apoyó pero los chicos de Tuvera Lío siempre me apoyaron mucho con los contenidos con todo me subían me apoyaban me etiquetaban y creo que me dejaron mucho ver pero los dueños del circo luego que yo estuve en todos esos procesos creo que fue un programa que me dejó hizo que mucha gente me viera porque ahí yo hacía mucho humor o hago mucho humor en los dueños del circo porque estoy con ellos de ahí pasé con Wilson tú has rodado vale y yo le agradezco a todos yo le agradezco a todos hay propuestas que tú has rechazado no es verdad no te han llegado propuestas que te han dicho no voy para allá me han rechazado a mí que te han rechazado a ti sí claro o sea tú fuiste a un lugar a decir mire yo quiero trabajar aquí que es lo que hay antes de yo entrar a Sin Filtro yo hablaba siempre con Luini siempre hablábamos y yo le decía dame la oportunidad un día aunque sea un día a la semana en el proyecto de la mañana del show de Luini yo le decía dame la oportunidad que yo haga un segmento una vez a la semana tú no tienes que pagarme no nada yo voy con todo el amor del mundo hago mi guión mis cosas y te hago un segmento y tú ves si te gusta me mareó me mareó me mareó me mareó me mareó y nunca me dio la oportunidad tú habías dicho esto algún día no nunca nunca me dio la oportunidad ¿verdad? obvio yo lo respeto porque tal vez yo a él no le parecía un talento que le fuera a funcionar a él pero fue la única persona que me despreció completamente ¿las personas que él tiene en el show de Luini son más talentosas que tú? para mí no porque hay que también hacer una mezcla entre que tú eres talentoso hay gente que es muy talentoso y tú lo sabes pero no conecta hay gente que es muy profesional y talentoso y no conecta entonces hay personas que aunque el resto lo quiera minimizar por la manera de comunicación que exhiben como yo yo tengo la virtud que a muchos les faltan yo conecto con la gente la gente me quiere la gente me escucha la gente se queda escuchándome y hay gente que no tiene eso por más maestría que tenga y por más profesional que sea y por más trayectoria que tenga ok entra una llamada Luini Corporano ¿quiere hacer una entrevista a Yolai? ahora mismo no puedo está bien ahora mismo no ahora mismo no puedo dos semanas después como tú me dijiste ahora mismo no puedo te vuelvo a llamar esta semana Yolai pasaron dos semanas te quiero hacer la entrevista tampoco puedo lo que pasa es que yo implemento en mi vida la ética profesional señores y yo no puedo antes de yo entrar sin filtro yo le di una entrevista a Luini en su programa nuevo de la tarde ah pues tú como quieras fui estando a Luini una entrevista si él me pidió una entrevista y yo estaba con Wilson me dijo de hacerme una entrevista y yo fui porque te digo yo respeto eso ahora bien ahora mismo yo no le doy una entrevista a Luini porque yo estoy en la plataforma de Alofoque y uno tiene que ser respetuoso ah pues entonces no es porque él te rechazó no no para nada a mí no me importa al contrario yo me siento bien me siento mal porque no me rechazaron muchas personas hasta este momento porque no tengo mucha gente a quien echarle en cara mi éxito tú eres orgulloso ¿sabes? no porque me siento mal a Richard que Richard dijo tú estás en YouTube porque tú solamente con él estaba en la máxima tú solamente funcionas para YouTube tú no tienes talento para más nada y cuando me tocó estar con él al lado le dije ¿qué se siente tenerme a tu lado? ay Dios mío entonces me gustaría tener más gente ¿tú aceptas que eres rencorosa? no jamás pero tú se la guardas a la gente no porque yo lo veo a él a Richard a todito y yo lo saludo con mucho cariño y no tengo ningún rencor hacia él yo quiero saber cómo que tú haces eso no Julay tú eres un cuero Julay tú eres un que se yo qué Julay tú robas tú atracas tú andabas yo qué tú Julay tú Julay Julay y tú mi corazón es lo más bello que yo tengo entonces la gente ama cómo tú descuartizas a una gente con todos los dientes afuera ay sí lo tengo que piano ¿cómo tú lograste eso? lo que pasa es que ninguna persona en el medio ni fuera del medio merece que yo me dañe mi lindo corazón de que odiando a nadie teniéndole rencor porque eso es algo que eres tú que lo cargas y esta teta mía pesa mucho yo más de esta teta no puedo cargar honestamente ahora mismo no puedo cargar entonces como que yo tú me odias ay mi amor Dios te bendiga y te saque ese odio de tu corazón tú me acabas yo te doy pero yo no te odio yo no odio a nadie tú le respondes pero no lo odias claro le respondo por contenido porque yo vivo de eso pero no digo porque le odio a nadie absolutamente la llamada de foca te tomó por sorpresa en verdad no porque Robert me escribió para invitarme a Sin Filtro luego me escribió para volver a invitarme Robert yo había hablado muchísimo con el que le agradezco mucho todo el apoyo que me ha dado y Robert me decía yo quiero trabajar contigo loca tú tienes mucho talento y me invitó me invitó me la pichaba yo bateaba me la pichaba yo bateaba y foca me escribió un día por Instagram hola Jennifer López y yo le dije ay hola y me dijo que cuando podía hablar con él cuando me podía reunir con él coordinamos un día y normal ok lo que pasa es que uno sabe el modo operando yo le dije de toda una entrevista yo me acuerdo chipiamos yo recuerdo y de ahí él me estaba llamando en un live cuando se lo cogí y yo dije ah ese anda buscando reunirse o ve que más yo tengo para dar cuando yo vi esa entrevista ese día yo dije ya lo envolvió si yo lo vi yo la vi lo envolvió y yo cuando y mucha gente me tiraba y me decía más cuando Chari comentó de que me gusta ella yo renuncia a todo el trabajo que tenía y yo dije ya espera tú te sentaste espera hay un problema contigo y tú como que no tienes exclusividad si que tengo exclusividad no mi amor y por qué no tengo exclusividad tú te entré en el programa no en dos ahora tú también en tres si lo que pasa es que cuando Foca me contrató yo no podía simplemente soltar todo porque yo no sabía si yo iba a funcionar en esa plataforma que eso es lo que le ha pasado a mucha gente en un play chiquito cualquiera batea ahora cuando tú vas a un play grande hay que ver si tú bateas no y con un lanzador es un play grande yo dije yo no puedo soltar ni a directo el show ni a dueños del circo porque honestamente yo no sé lo que yo voy a hacer ahí al lado de una Sandra Berrocal de una Candy Flow Caro Brito Denise Peña con Robert Sánchez con Robert Sánchez yo me senté en una esquina frente a Robert porque era mi confianza es mi confianza yo te iba a decir eso son vaina mía o a Robert Sánchez le dio para ti desde que tú llegaste fue como que él dijo esa es mi elegida desde antes y empezaba ahí ahí desde antes me pichaba me pichaba me pichaba me pichaba porque Robert confió muchísimo en mí y tenemos una buena dupla Robert y yo una estrella una estrella Robert a veces nos decimos de todo pero o sea de contenido nada sin un filtro dime la verdad cuando se apaga la cámara es un gallinero o se llevan bien de verdad al inicio honestamente llegó un momento que las chicas en la segunda semana o como a mediados de la primera semana ya no hablaban conmigo no hablaban conmigo y Robert está ahí que no me deja mentir tal vez alguna diga diga no, no me deja mentir ellas no hablaban conmigo yo llegaba buenas tardes nadie me respondía yo estaba en una quinita Robert Sánchez me decía Yulay sigue enfocada enfócate no te desenfoques y me pasaron muchas cosas feas durante las dos primeras semanas que yo decía ay yo no sé si yo voy a seguir en esto creo que ya estaban indispuestas conmigo algo fuera de lo común entendían tal vez que yo iba a ser un relleno más de sin filtro no le salió un relleno más le salió un integrante de sin filtro y ellas no contaban con esa astucia y ya ahora hay como una hermandad la segunda semana si ya lo conversamos y nosotros nos llevamos bien nos llevamos bien es un show ok que tuviste o que tú has vivido en los medios de comunicación diferentes a como tú veías los medios de comunicación de afuera ay ahora mismo es un poco desastrosa y yo no quisiera caer en en la vulgaridad en la realidad y en lo bajo que se está viviendo ahora mismo porque es que se ha perdido todo como los escrúpulos la forma la gente no respeta nada ni los hijos ni los padres nada absolutamente y es muy feo pero hace aproximadamente cinco años yo entiendo que se dio apertura a una comunicación de que si tú no le metes todo a un bloque sin importar nada tú no la vas a pegar y no es así o sea tú tienes que tener límites tú tienes que tener un freno todo no se dice uno no necesita eso y ojalá que muchísimas jóvenes puedan ver de que uno no necesita llegar a lo más bajo acabar con demasiada gente de una manera para tú colocarte en en el gusto del pueblo eso no es verdad ok tu mamá la doña mami cuando voy al campo me pone a tener el colmado estoy quillao con tu mamá desde aquello tiempo me ofreció un chivo y nunca me hicieron el famoso chivo ay que tú no has ido negro de nuevo pero mi mamá me pone a tener el colmado mientras ella me cocina un rabo yo le digo mami yo soy una figura pública me dice pero es allá me dice que me está esperando para que le eche mucha agua a la ventana la ventana tiene mucho polvo y yo mami ya ya lo estoy limpiando me dice pero es allá ya no es aquí y es verdad cuando tú vas a tener ese oficio si hace oficio y todo y a tener colmado y yo mami pero como que tal la libra de azúcar porque ya yo no estoy vendiendo azúcar mami ya yo no sé nada de eso y ella no mami es un mundo mami no mi familia es muy sencilla no digo que Yulay es la figura que dicen ellos cuando ven ahora lo que ha pasado con Yulay no ven muchas cosas yo le tengo a mis primos amenazados porque ellos no tienen internet y ellos no usan nada de eso y son mis primos que le enseñan como cositas y yo le digo no le enseñen todos los cortes ni le enseñen todas las cosas lo mismo que yo hago con mi mamá no porque después mami va a decir que yo estoy descarriada no pero hay un tema personal muy sensible con eso a mi me ha tocado conocer madres de algunas personas de los medios de comunicación y creo que es por eso que yo cuido tanto a la gente doctor tú quieres quedar bien con todo el mundo ay no 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 es que yo pienso en la mamá de fulano y la mamá de perence y la mamá de sutanejo la esposa los hijos que lo vi me pidieron una foto y cosas y yo me cuido mucho de eso porque todo el mundo está viendo todo el mundo ve todo y yo imagino que por ejemplo en el caso tuyo cuando se almohaca el reperpero no 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 pero vamos a poner uno que haya sido desagradable uno piensa en los viejos coño los viejos van a ver tú te entiendes y eso yo soy muy cuidadoso con eso no me quedaré otro yo le digo que estoy muy orgulloso de ti y te lo digo de corazón ya me dejas me presto una chancletona ojalá 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 yo ojalá que mañana se nos dé la oportunidad de poder trabajar junto otra vez porque ya yo tengo mis estudios ya tú no vas a abrir neveras ya tú no me vas a coger chancleta me gusta mucho que no ya tú no vas a coger chancleta es increíble nosotros estábamos en la tercera planta la escalera estaba en el frente yulay llegaba y nunca cogía de derecho para la escalera doblaba costa para la izquierda a ver que había por ahí diablo loco cogía lo que había una chancletica para ponerme como va negro pero lleva tu chancleta de tu casa no negro porque tú y yo éramos hermanos éramos hermanos porque tú me cambiaste por otra en pía quedando por ahí pero como quieras soy la original yulay ¿cuántos seguidores tú tienes ya? ay ya voy rumbo al medio millón tú vas rápido sí voy rumbo al medio millón ¿cómo te sientes cuando la gente en la calle te da cariño imagínate? vuelta loca ellos me quieren besar y yo lo beso y lo abrazo ¿es verdad? eso no me gusta para mí va aquí la amiga tuya que está rajando de buena ay Lorena Lorena estuvo sin filtro estoy loca porque Lorena entra a un formato de este tipo en verdad ¿es verdad? ¿es mi hermana Lore? claro hace muchos años tienes que traerla para acá con el otro que dice que yo no estoy buena vamos a traerla vamos a traerla vamos a traer a Lorena tráela sí vamos a traer a Lorena Lorena no es una chulería sí yo te voy a explicar algo que eso se ve muy raro aquí y perdónenme muchas mujeres una mujer que esté tan tan pero tan rajándose de buena y que esté tan humilde y tan chévere y tan chelchosa como ella demasiado humilde demasiado chelchosa es un amor dame el internet para que la gente sepa de quién yo estoy hablando ay tienen que seguirle arroba Lorena y Noah una morena que está buena de los pies a la cabeza que es piedra de mujer y esa mujer es súper humilde súper humilde súper amable súper chelchosa cariñosísima come lona se me come todo lo mío negro todo lo mío come más que la mazamorra una cosa increíble la verdad muchacha come maquillina come maquillina es mucho decir come maquillina yo no comía yo también yo la gracia negro te quiero yo también te quiero mucho ojalá que siga para adelante que no se detenga el crecimiento yo y los que te conocemos sabemos que te falta mucho por crecer mucho que la gente no ha visto ni una cuarta parte de lo que tú tienes para brindarle y nada sigue para adelante te voy a pedir algo de corazón dime no permita que esta comunicación te enlode no permita que lo que esté pasando hoy que fue lo mismo de la otra vez que yo no supe decir te lo estoy diciendo ahora te cargue con eso para que la gente no te vea como eso sino que te vea diferente como te están viendo muchas personas que te dije de la alta gama de la comunicación de este país que te están viendo y saben que tú tienes algo muy diferente que mostrarle de verdad y te lo digo de corazón gracias negro gracias por venir y Dios te bendiga mucho este estudio es mío yo invertí un dinero aquí lo que pasa es que no me habían invitado mire ella no invirtió ni medio peso y este estudio no se había hecho por todo lo que ella se comía y se bebía y acababa con el gas ya 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 el hielo se acababa se bebía los vinos los refrescos y tú veas que después subía el chocolate y ya se lo hace ah pero llegaba temprano y tú me ponías a grabar tarde tenía que entretenerme comiendo en algo pero tú no llegabas temprano porque eres responsable y tú llegabas temprano para comerte gracias mi amor y gracias a todos ustedes por estar en mi canal y gracias a todos ustedes y gracias a todos ustedes y gracias a todos ustedes y gracias a todos ustedes